Ha tenido presentaciones en el estado de Morelia, México, en Medellín, Colombia y Arequipa, Perú. El siguiente trabajo está basado en una investigación realizada por Mario Isidro Moreno respecto al histórico cruce de pasajeros y carga del estrecho de Magallanes desde Punta Arenas a Porvenir en Tierra del Fuego y viceversa. El cuadro relata la historia de esta tradicional navegación hasta la otra orilla, Sergio. El siguiente trabajo está basado en una investigación realizada por Mario Isidro Moreno respecto al histórico cruce de pasajeros y carga del estrecho de Magallanes desde Punta Arenas a Porvenir en Tierra del Fuego y viceversa. Con 36 años de trayectoria y con más de 25 recitales en el Teatro Municipal de Punta Arenas, esta noche bajo la dirección de José Manuel Sotomayor Camus, con la obra Navegando los Recuerdos, con nosotros en San Bernardo, el grupo de proyección folclórica de Dales de Oro de Punta Arenas. Oiga, doña, le voy a recomendar que, como el tiempo está bueno para navegar, ¿cierto?, cuando suba ahí en la embarcación, se acomode ahí en los bultos entrecubiertas para que no se vaya a marear, digo yo. ¿Y cuánto nos vamos a demorar en cruzar todo este mar, oiga? Menos que cuando el mar está agitado, doña. Pero más o menos... Unas cinco horas más o menos. Esta boleta de gallotas es muy marinera, fíjense. Yo navegué en una boleta, Díaz era el nombre. Compré el pasaje en Porvenir a un joven Tomás Radonichescarpa. Me salió como siete pesos. ¿Y por siete pesos usted quería viajar en el Titán, oiga? No, pero... Oiga, ¿y usted no la había ido, no la había visto, por todos lados? ¿Es de Porvenir usted? No, yo soy de otro lugar, pero vengo con mi esposo, nos vamos... Nos han dicho que hay... Le están entregando tierra a los colonos extranjeros. En una de esas nos va bien. Mire, ¿y el caballero es de otro país? No, mi marido nació en Chiloé, pero toda la vida me ha dicho que es descendiente de escoceses, oiga. Ah, mire, ¿qué apellido tiene el hombre, oiga? Mac, que milla. Pero ese apellido es más chilote que el trauco, oiga. Ah, no sé nada, yo, pero él siempre me dijo que fue de Escocia. Oiga, ¿y usted qué sabe tanto? ¿Por qué a los de Porvenir le dicen yugolote? Así se le dice a los hijos de Yugolaba y Chilote, señora. Ah, mire, ah, tiene harta historia este pueblo. Así es, le voy a contar que una vez quisieron cambiarle tal nombre, oiga. Ah, mire, qué interesante, a ver, para cortar un poco la espera, cuénteme qué pasó. Mire, se dice que los familiares de un colono español le solicitaron al gobierno se le cambiara el nombre de Puerto Porvenir, por Puerto José Menéndez. Ah, ¿y qué pasó, eh? ¿Hicieron eso? No pasó nada, oiga. Se juntó todo el pueblo de Porvenir y el comercio, hicieron una tremenda manifestación pública y todo quedó en nada. Y como ya todo quedó en nada, hicieron una tremenda fiesta, oiga. Ah, ¿y dónde hicieron la fiesta, oiga? Mire, la hicieron ahí en la sede del Club 18 de Septiembre, oiga. Hasta orquesta tuvieron, le contaré. Ah, me imagino qué lindo y que tocaban. Mire, había una canción que era dedicada a Gavilán, el mercanciflete que recorría los campos vendiendo montones de cosas, oiga. Ah, qué lindo tiene que ser eso. Sí, pues. Y si quiere, vamos al tiro nomás con Gavilán, pues. Ya, pues, viajemos la memoria con Gavilán por las estancias de Tierra del Fuego. Vamos nomás. Gavilán por las estancias de Tierra del Fuego. 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 Que tiempos aquellos que huísen por hoy, hacia el tancochera se pasó el cantón. La noche volando pasa en la vida, mirando sabores de la barra espina. No es lo que pierdo, no me quedan de ayer, de aquellos ardidos de barra y placer. Se ha ido pa' siempre, empieza tú, cuando se podía, hace tú. Tú, 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 ¿qué hacen hermano? El pasillo largo, la siena entre un plano. Tú, 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 ¿qué hacen a usted? El portón de fierro y el 333. Tú, 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 aquí se destaca, el cuartito azul, también la moraca. Tú, 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 siempre se ha suavelo, una figuero, ángel aventurero. Viene el ser humano a poblar una tierra virgen, una naturaleza que parece no saber nada del hombre, ni importarle. Se instalará en donde no haya una huella del hacha en el árbol, ni un pilote que recuerde un antiguo embarcadero. La naturaleza inmensa lo ocupa todo, lo acalla todo, y los silencios son interrumpidos de improviso por ese ser que porta entre sus manos un artilugio que lanza melodías al viento austral. Oiga, usted, amigazo, va tan callado. Pasiturno, diría yo. Sí, un poquito, un poquito turno soy, pero se me da el ojito, me lo vuelve, señora. No, no, ¿y cuál es su gracia, oiga? Luis Alarcón, para servirle, señora. Ah, ¿y qué lleva ahí? Aquí traigo una guitarrita chiquita, pero para que aprenda de las grandes, pues, mire. Ah, tan chiquitita que es, oiga. No, pero no, 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 el tamaño no importa, hubiera que hacer unas cosquillas musicales muy encachadas. Si querés le canto algo. Ya, pues, a ver. Te voy a contar mi vida en unas décimas. A ver cómo es eso, oiga. Mi nombre es Luis Alarcón, de la estancia San Gregorio. Soy un payador notorio, que canta de corazón. Va mi historia en mi canción, con palabras muy sentidas, quizás con otras coincidas. Mi existencia campesina, le voy a contar Ancina, mi triste historia de vida. Siendo yo un muchachón, un día me puse arrecho, puse la pala en mi pecho, apretando el corazón. Madre de mi bendición, le pedí a mi buena vieja. Me he puesto entre ceja y ceja, y es causa de mi afán irme para Magallanes para esquilar las ovejas. Ah, mire, mientras yo le estaba escuchando, oiga, también se me ocurrió un versito, no sé, como para contestarle, digo yo. Me caigo, chucha, usted también es poeta popular. Ah, no, ahí... Usted, durmiendo en bodega, no tuvo ni camarote. No es como viajar en bote y al piso su cuerpo entrega. A sus cuadriles estriega, para pasar la dolencia. De comer, hay abstinencia, ni asomarse a la cubierta. Y esto es cosa muy cierta, lo digo por experiencia. Me ha hecho llorar, señora, con sus versos. No, no llore nada, mejor cristiano. Bueno, a ver, ¿por qué mejor no alegramos la vida, vemos, escuchamos, nos imaginamos alguna cueca patagónica, alguna cosita, no sé, ¿usted qué dice? Clarín se llama uno de los bueyes de mi abuelo. ¿Sabe qué? La cueca. Y luego le pido que recordemos, y está entrando a la Patagonia, ese ritmo del chambamepo de la Argentina. ¿Qué le parece? Ah, bueno, ya pues, echemos a volar la imaginación entonces, a la cancha los bailarines y al final la garganta la música y los cantores. Veamos cómo es la fiesta patagónica. ¡Vamos cómo es la fiesta patagónica. ¡Vamos cómo es la fiesta patagónica! ¡Vamos cómo es la fiesta patagónica! ¡Vamos cómo es la fiesta patagónica! ¡Gracias! 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 Gracias.